¡Suscríbete al canal! Resulta que yo no sabía quién eras, porque cuando tú saliste del reality yo tenía tres años. Entonces yo estaba hablando con esta persona que dice que es tu amigo, pero no. Él me comentaba que usted era una persona súper violenta, agresiva, y cuando llegó yo ni siquiera noté que había entrado a la casa. ¿Me podría comentar por qué usted no llegó en un mood como de pelear, a menos que me quiera agredir ahora con su respuesta? Silencio, por favor, en la sala. Angélica, por favor, ¿cuál es tu respuesta? Yo llegué ayer a la casa y si tu impresión era que iba a llegar peleando, no soy así. Hay cosas que me molestan, que van a hacer que reaccione, por ejemplo, las que son sucias, que son cochinas, que no lavan la losa. Y si eres una de esas, te vas a ir nominada por mí. A mí me dicen el desorden acá. Nos llevaremos muy bien, muchas gracias. ¿Ellos se van a volver a juntar de nuevo? Los cuatro de nuevo. ¿Con fama? ¿Todo va a haber? No, no. Sí, te va a pasar. Pero es verdad. ¿Lo vas a ver de a poco? ¿Se van a empezar a montar de nuevo? Yo creo que eso murió a ella. Te doy dos semanas para que seas amigo de la chama. Apuesto que no, te quieras de una pasta. ¿Con, con, entonces para ti? No, porque yo digo que no, pero para mí sí que sí. ¿Qué va a apostar? A menos de dos semanas ya van a ser amigo. ¿Qué va a apostar? Nada. ¿Qué sé yo? Una cena. ¿Lo que quieras? ¿Lo que quieras? Una cena. Una cenita, ya. Una cena. Buenos días, muchachos. Reparto las tareas, nos vamos a cambiar y empezamos a trabajar. Nicole y Luis, limpieza de tendido de cama y limpieza de la zona del establo. Como Angélica y a todas les gustan los animales mayores, así que ustedes dos se van a encargar de la zona de los animales mayores, burros, vacas, cerdos, esta semana. Justo, un gran equipo. Yo no tengo las vacas. Pero limpia las yeguas tú. No, tú limpias el burro. Me encantaría. No tenemos yeguas, tenemos burro, burro, burro. Pero aquí hay varias yeguas. Partiendo por ti. Chiquillos, le vamos a dar un fuerte aplauso a Vicente. Bueno, tienes una base porque estudiaste, pero te enfocaste en las redes porque quieres hacer llegar la cocina a todo el mundo. Hoy día vamos a aprender a hacer empanadas peruanas, de carne y de pollo. Ustedes son el público. Y viendo la película. Está partiendo tranquilito. Muy bien el público. No, 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 no. ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? ¿Qué te metes? Ya, ojalá, pues, ojalá. ¿En qué puede ayudar? Y después te decimos, no hay nada. Para contarle aquí. Puedes contestar con el equipo. En aquí ya tenemos una copia. ¡Ah! Te voy a mandar yo. Mejor no hablo, querida Virginia Eugenia. Mejor no hablo. Sí, mejor no hablo. Para eso no hablas. ¿Qué pasó? Nada. No, pero dime. No, me peleé con la señora. ¿Con la Angélica? ¿Pero qué te dijo? Estoy parada, todos están haciendo cosas y trato de ayudar, pero ni modo que me voy a meter encima de alguien. Vienes acá, que no quieres hacer nada, que paras durmiendo, que no sé qué. Que ojalá te vayas mañana, que te voy a eliminar. ¿No estás, Felipe? Ojalá te vayas mañana. Sí, ojalá te vayas mañana. ¿Qué te crees, güey? Y vete a la ch... Elige, vete a la ch... Vete a la ch... Vete a la ch... Vete a la ch... Pero viste, pero está detecándola, Puga. A ver, espérate. Pero decir a una persona mueble es atacar, Puga. No le he dicho mueble, te estoy diciendo a ti. Te estoy diciendo a ti. A ella no le he dicho mueble ni nada. No, no es para eso. Pero Artur se está encendiendo ahora. Buenas tardes, equipo rojo y equipo verde. ¿Cómo están? El día de hoy, este juego se llama Cántalo ya. La palabra para ustedes es... Beso o bésame. 3, 2, 1... Beso o bésame. ¡Vamos! 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 ¡Ah! Besame como si fuera la primera vez. Besame como si fuera la primera vez. No se la sabe, no se la sabe. Vos dos, otra. De oportunidad. Besame como si el mundo se acabara después. Besame y beso o beso pone cielo al ronde. Atención, alguna canción que hable de un animal, el que sea, uno, dos, tres, vamos con todo. ¿Cómo están muchachos? Muy buenas noches. Hoy es una noche importante, en instantes vamos a vivir un nuevo cara a cara, pero me adelanté a eso porque como ustedes saben estamos viviendo una etapa especial en Tierra Brava, como ya lo hemos venido anunciando. Tiene novedades, tiene sorpresas, pero también instancias determinantes para ustedes. Muy buenas noches y bienvenidos a un capítulo que marcará un cambio de reglas de último minuto en Tierra Brava, cosechas lo que siembras. Hoy tenemos mucho humor, el choque de las fieras entre Pamela y Angélica y una noticia que dejará a los dos equipos literalmente con la boca abierta. A propósito de Angélica, a poco más de 48 horas de su ingreso a la hacienda, la fierecilla dejó muy claro que Fabio es su nuevo enemigo. Buenos días, buenos días y buenos días. Entrene, entrene, dele duro. No me mueves, conmigo no te metas. Mira, trata, trata de mantener la distancia porque yo soy mucho más que tú. Tú entrena, conmigo no te conviene. Como tú, he conocido a 20 en reality y la verdad es que no vales nada. Eres un pobre piojo resucitado. Lo único que te dije es por buenos días. Cállate la boca, ridículo. Cuánta agresividad. Buenos días. Vaya, vaya, vaya. Vaya a su rincón. Buenos días, mi amor. Vaya a su rincón. Valera, vete entrenando y te deseo un día hermoso en Tierra Brava. Finalmente, Fabio busca que alguien le explique por qué reaccionó así con él. Y Arturo intentó aconsejarlo. No te voy a hacer, no te lo voy a hacer fuerte. Ya, porque si no, no te lo estoy poniendo más enpeño. ¿Pruzo las manos? No, no, no. Bueno. Ahí, con los codos, con los codos. Ya, pero espérate. Tengo que respirar y ¿qué hago? Relaja tus brazos, le relaja la boca y le respira fuerte. Y suelta el aire. Qué raro esta chica, loco. Le suena a todo el mundo menos a ella. Una más. Una superflexible. Suelta, 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 suelta. No puedo creerlo, loco. No puedo creerlo. Me ven si no me suena nada. Me hacen así, no me suena nada. La única persona en la que no le suena la espalda, tío. Soy de goba. ¿Pero notas que te relajó por lo menos? No, pero me gustó el abrazo. Yo creo que la voy a llevar bien. Me quiero rir un rato. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la veo agregada. Y yo no voy por ese lado, ¿entiendes? Así que mira. Vamos a ver si lo pisáis el palito. Va a ser una prueba entre tú y un pique. A ver si piso o no piso el palito. Yo lo pisé. Vamos a ver si yo lo pisé. ¿Y cómo fue? Rígido. ¿Cómo fue? Cuando estábamos encerrados en ese abogatón, yo tenía mi hijo. Siempre partió adentro como con pesadez, ¿cachai? Y un día, y como ya nos teníamos malas, puta, aún teníamos una competencia así. Y yo, pero si mi equipo perdía, yo me iba a duelo, pú, gano. Y se dejó perder, pú, gano. Ahí me volví loco, pú, gano. Y ahí nos agarramos, pú, gano. Y ya, pues te desafíos en duelo. Ya, pú, me dijo, ¿y en qué me voy a ganar? Y yo le dije, ¿en qué me voy a ganar vos? Le dije, ¿en tejer un chaleco, gano? Y así, al final, lo único que tenía son tus velas, tus putos santos, le dije. Porque ella tenía velas en la casa con santos, ¿cachai? Y ahí, weón, eso, weón, se volvió lógico, ¿no? Y me quería pegar en serio. Y le agarraron dos, weones, porque se me iba encima. No estaba sacada así, pero no, sacada mal. Y ahí termina la, weón, ¿cachai? Y me queda mirando así con esa cara que te digo yo. No está mirando. Estás cagado de miedo, amigo. Estás cagado de miedo, lo único que nos está mirando. Y agarrarme, ¿cómo está? Como una criada, así. ¿Ah, que te escupió? No, como que de eso, como la estuve, como que todo un mentirizo, como así. O sea, que es elgisera también. No, claro, así como, pero con una mirada, viejo. Mentiroso. Mentiroso. Que va a crecer la nariz de yo. A esta nunca le ha gustado mucho la tele. Nunca estaba como en televisión y cuestiones así. Es como que hace un reality y desaparece de año. Yo siempre he sido solitaria. Ella es la que yo le llamo la de la jauría. Ella necesita a los perritos al lado. Yo soy la leona. Es verdad. La leona camina sola y los perros andan ahí atrás. ¿Cachai? Es así. Yo prefiero ir detrás de la leona. No, de verdad. Aparte que no eres muy... No me gusta el colegio. Yo ya no voy para el colegio. O sea, de verdad. Está motivada. Está motivada. Vamos, Angélica. Que te queda el último reality. Igual tírenle a mí, ¿verdad? No, mírame. Y aparte yo soy más simpática, pues, hueva. Tiena, amable. Tiena. Oh, oh, oh. Ah, pero que de goma. Guau, y como que... Oh, my God. Y como que ella hace eso. Mira. Ay, Dios mío. Mira el loco, mira el loco, mira el loco. Buena, buena. Oye, no te estén lesionando. Se llega a tropezar con eso. Ay, Dios mío. Se saca la chucha. Los cocos los llevan la carretilla. Esa es su película alegre. ¿El que puede ganar? No, papi, que esto estamos en... No te dio cama. Choque de fieras en tierra brava. Pamela y Angélica vivirán un tenso cruce en medio de una exquisita actividad de empanadas peruanas. Qué grande la casa. Sí, ¿verdad? Tengo a presentar a un amigo primero. Vicente. Qué lindo. Ay, pero saludas como si lo conocieras de toda la vida. Me encanta. ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí? ¿De dónde? No, mentira. No, es que se ve como tierno. ¿En serio? Delgadito. Sí, es como un niño. Es como un aura. Tranquilo. Sí. Hola, chiquillos. ¿Cómo se conocieron? Hola. ¿Cómo están? Oye, hoy día vamos a cocinar rico. Él es... Vicente. Vicente. Creador de contenido gastronómico. Para redes sociales. Para redes sociales. Ah, ¿cuál es tu Instagram? Vicente. Ah, sí. Va la botota. Fabio, Chirly, Luis, Guaren, Arturo, Pamela, Daniela y Angélica. Ya, vamos Vicente, vamos. Chiquillos, le vamos a dar un fuerte aplauso a Vicente. Bueno, tienes una base porque estudiaste, pero te enfocaste en las redes porque quieres hacer llegar la cocina a todo el mundo. Hoy día vamos a aprender a hacer empanadas peruanas, de carne y de pollo. Está comenzando bien, pero te lo juro que va a terminar mal. Oye, yo te lo... Yo... Ya, vamos, vamos. Vamos entonces con la masa. Ok, por cada 500 gramos de harina tenemos 200 gramos de mantequilla. Importante que la mantequilla esté fría y no la amasen mucho. Las manos están calientes, entonces mientras la masa más se calienta, peor va a ser, más difícil va a ser de manipularla. Ok. Buenos días. ¿Cómo está ahí? Bien. ¿Muchas sueños? Estaba soñando que estaba en el super contigo y con la chapa. Comprando cosas para decorar el cuarto. Ya estás soñadís conmigo y a puta. Nada más. Trata de controlarte. ¡Ya cállate, Arturo! Aguántate, aguántate. Te mandaron a bocinar. Me van a mandar. Besa en el público. Y viendo la película. Aparte, de lo tranquilito. Muy bien, el público. Ya, Vicente, entonces... Ya cuando lo tengas en la harina, dale con la mano. Ve partiéndola poco a poco con la mano más fácil. ¿Tú te estás ganando la calita porque le hice un café? Sí. ¿Y ese café de quién era? Era mío porque yo subpuse el café. ¿Era mío? No, pero Pamela, déjate andar peleando. Huevona, era mío y yo te lo pasé a ti. Por eso yo le di a la calita y ella es tu patrona. Ah, ¿quién es ese hombre? Me encanta ser la patrona. ¿Ayer en la conferencia? ¿Ya? Gracias. Eh... Mira, ¿qué es lo que le pregunté? ¿Vos? Ok, por favor. Ponte en la sala, por favor. Imputeció se fue. Pero se imputeció con el que le sacó la silla. No, conmigo, porque yo me reí. ¿Y no con el que le sacó la silla? Sí, y después ya no. Ahora está bien con Mateucci, pero conmigo no queda el lado. ¿Quién era el aguacate? La masa tiene que ir quedando como esa. Ah, qué botota. Esa, como la botota, está perfecta. La botota ya no sabe para qué tirar. Quiere quedar bien con los dos grupos. Y yo la he escuchado tirando mierda de todas las personas del grupo verde al grupo rojo y tirando mierda de todas las personas del grupo rojo al grupo verde. A veces se le va la mano con lo que habla. O, por ejemplo, ¿sabes lo que siento? De cierta forma, que la botota se la agarró conmigo porque ya no... Que no esté con la pomela. Exacto. Y encontró cualquier excusa como para alejarse. Cuando ya lo tengan amasado, primero tienen que como enarenar, es lo que se llama. Y cuando tengan la masa lista, ahí le echamos los huevos y los líquidos. Mira, enarenado de Fabio. El circulito. Puedes apear al otro equipo. Oye, acá también hay un buen enarenado. Exacto. Enarenado. ¿Ves cómo esto está bien grañadito? A este le falta todavía un poquito. Sí, es que le echan huevos. Ah, perfecto. Mira, estoy haciendo presión. Ella me hace presión a mí y yo hago presión aquí. La cocina erótica. Aquí se respira mucho amor. Voy a preguntarle al público si les gusta esta programación o la van a cambiar. Pregúntale. ¿Público a ustedes les parece mezclar la cocina con lo erótico? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿ya cómo? ¿Se irá a enojar? Joder, ya está enojado. Yo creo que aquí es un todo adulto y si alguien se enoja... Sí. Él se siente que es un juguete. Ya la primera decidió jugar con Fabio, se vaya para ese lado. Yo no me estoy metiendo, yo no voy a hacer el triángulo amoroso y lo patético que hizo Fabio de todo el mes. No, pero hay un cuento que estaba con Luca ahí, es que, o sea, lo que hay de esto es como de alejarte. En el fondo le tapa la boca a todos los que decían que está ahí como de muñeco. Sí, pero por eso. Bueno, está bien que mostres carácter ahora en ese sentido. A mí me da unas ganas de gritar, de decirle a este hueón, a mí me decís muñeco y tú ahora hasta la mamá le dices anda a hacer esto y tú lo gritas, ¿no? Tú le dices pregunta esto y tú lo preguntas. Pero, ¿él igual sigue siendo cariñoso con él o ya no? No, ya no, ya. Vamos a cambiar de cama, ya. Se pudrió todo. Se fue la chingada. Se quemó en el horno. También así los masajes. Uf, buenísimo. Un poquito más abajo. Ahí, ahí, ahí. Por eso también como que me trato de alejar de Pamela y no hablar con ella aquí ahora porque me cuesta creerle algunas cosas ahora. Estuve un mes hablando con ella de cómo encuentra a Fabio maleducado, cómo alguien puede soportar un trato como Fabio se lo da a otras personas y ahora me van a enterar de que Fabio también dice peste de Pamela. Entonces, este jueguito entre ellos dos es como loco. O sea, me involucro en todo este peor y ahora yo me siento como diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? Me siento que tiene que ya superarlo, porque tiene ya como tres días ya. Hay un dicho que dice que se enamora y pierde. ¡Oh! Pon tu panadería cuando salgas de aquí. Estoy perdiendo tiempo, ¿no? Estoy perdiendo dinero, coño. Panaderías agostinianas. Ahora, pero escucha, esta masa quedó así de buena porque Pamela te estaba haciendo masajes. Sí, el masaje ha ido bastante, no lo voy a negar. ¿Viste que conmigo has cambiado? ¿Sí? ¿Te has puesto dulce? Sí, que la cosa va cambiando un poco. Mira. Tengo susto. ¿Tú? Sí. ¿De qué? Está todo muy tranquilo, ¿qué pasa? No sé, parece que a mamá te hay que traer este chef a vivir con nosotros. Pero yo la hueá ando tranquila. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos crees que tengo? Veintiuno. 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 Veinte. Veinticinco. 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 La chile quiere hacer algo, po, deje de hacer algo. El ajo, po, si te dije. No hay espacio, háganlo ustedes. ¿Qué? Háganlo ustedes. Acá tiene espacio. Mira, estoy hablando contigo, saliendo con Carla. Vamos en el equipo. Ah, no sola. Ah, no sola. ¿Y a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? ¿Qué te meques? Ya, ojalá, pues, ojalá. La chile y la chile. ¿En qué puede ayudar? Después de encima no hay nada. No hay nada. ¿Puedes contestar con la chile? Miquilla tenemos un... Ándate tú a la chile. Ah, perdón. ¿Te voy a mandar yo? No, cortemos eso. Ándate a la chile. Me janta la chile. Ya recién vienen a opinar de algo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, pero si lo vimos que muestran en pantalla, pues no es que es la wea que está durmiendo, pues bueno. Mejor no hablo, querida Virginia, Eugenia, no sé cómo te vas. Mejor no hablo. Sí, mejor no hablo. Si viniste a eso, no hablás. Ay, conches. Por la chile y solo nos matemos nosotros. ¡Eso, chile, vamos! Y como, gracias, Fabio. Aguanta la chile. La chile va a llegar a la final, así esta hora va a llegar. Igual que London durmiendo te va a llegar. Vamos, chile, con todo. Vamos, chile, verdes. Queremos siempre los más unidos. Chile, cuando quiera te vienes para acá. Te queremos. Mirá, se la regalamos sin problema. Si la quieren, hacemos un traspaso, pero sin problema. ¿A quién quiere vuelta? Me encantó. Me encantó. Al cambio de nada. ¡Vamos, equipo verde! ¡Vamos, equipo rojo! ¡Vamos! Aprendí a cortar cebolla. Miren. No, pero esto está extraordinario. Un aplauso para Pamela, todo el equipo, por favor. Gracias, por favor, un aplauso para mí. Fabio. Fabio. Buena mano, Carlita. ¡Ah! Las mujeres, la mayoría, la mayoría, ¿te han dicho eso o tú buena mano? Sí, si no, solo buena mano. ¿Qué más te han dicho? Me han dicho, no, que tengo muy buena boca también. ¿Me da buenos besos, Pablo? ¿Lo recuerdo o hay que hacerte recordar? No, sí recuerdo. Ya, a ver, cuéntame. ¿La Pamela da buenos besos? Sí recuerdo. Los primeros fueron normalitos. Ya, así como... Pero el último sí fue bueno. Ah, sí, me desubiqué. ¿Pero lo pasaste bien desubicándote? Sí, sí, pero me desubiqué. ¿Valió la pena desubicarse? Sí, hasta el momento, se ha portado bien. Espero que se desubique más veces. Por mí encantado. No te me vengas, eres lindo, porque ese mismo día que andaba ahí dando besos con la niña que está ahí atrás, espectadora. ¿Sabes que yo no puedo andar así en picoteando por todos lados? Sí, la verdad. Sí, yo sé que te he puesto un poquito. Curiosidad. Bueno, chicas, preparen. Estamos haciendo empanadas, concéntrense. Escúchame. Responde. Responde, pues. Si quiere que le responda, a ver. ¿Se le está preguntando, Carlita? Si te vas a definir acá, vas a seguir conociendo. Sí, avisa, avisa. 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 Claro, porque esto es mutuo. Yo sé, pues. Si hay interés mutuo y se va dando y fluye bien, pues perfecto. Pero no puede ser uno solo. ¿Pero quieres conocerlo solo a ella o quieres conocer a vosotas? Ya, no te pongas de la cita. Así, así. Ya, ya. Relájate. ¿Qué onda tú con Fabio? Buena onda con Fabio. ¿Pero qué significa la buena onda con Fabio? ¿Quieres ir por Fabio? No, pinchámonos. ¿Pero fue de la actividad o fue porque...? No, fue porque no nació. ¿Y cómo besó? ¿Qué? ¿Como que fue a fome? Desabrido. ¿Pero habla, niña? Sin sazón, desabrido. Desabrido. Sí, sí, no. ¿Queréis practicar más? ¿Queréis practicar más? ¿Queréis practicar más? Esta película como que se pone bien y después se pone guay. Hecha la carne, se sella, ¿hay que sacarla? Cuando esté sellada, la sacan y ahí queda todo el sabor de la carne. Y ahí va eso con el ají panca. Echa un poquito nomás para ver cómo está. ¿Hay leche, mira? Ah, de falso. Entonces tienen que estar como mierda. ¿Y qué pasa hoy? Ponle subtítulo. Cuarenta. Súbele el volumen. Súbele el volumen. Chile, volumen. Estoy harta de ese equipo. ¿Y ya? No puedo ir porque no puedo ir, pues no. ¿Realmente te importa lo que diga ella? No, lo que diga ella, ¿no? Pero estoy harta de amor. Respira. El otro lo tengo atravesado. Es argentino de hasta en miña. Me tiene harta. Pero no te van a estar ahí. Te van a tirarme a llorar una hora. No, no llores. Pues ahora respira. Voy a dejarme. ¿Qué no te importa más? Son personas que no saben quién ir. Es que no te conocen, no te quieren, no te respetan. Chao. Mira, 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 que van para todos lados. Y él es otro. ¿Y ya te estaba como mandando? Nada, me gritó. ¿Rapito de qué? Ni la nada. No, es que estoy harta de muchas cosas. ¿Qué pasa? No, pero tranquila, tranquila. Mira, la casa entera te quiere. Todos te queremos. Todos te queremos. Así que no llores. ¿Qué tiene que ver chile con Arica? El apellido, ¿no? Nada, bueno, nada. De hecho, qué lata que se llama Arica. ¿Qué pasó? Nada. No, pero dime, ¿no? No, me peleé con la señora. ¿Con la Angélica? ¿Pero qué te dijo? Estoy parada, todos están haciendo cosas y trato de ayudar, pero ni modo, cómo va a meter encima de alguien. Y vienes acá, que no quieres hacer nada, que paras durmiendo, que no sé qué. Que ojalá te vayas mañana, que te voy a eliminar. Ah, feliz, ojalá te vayas mañana. Sí, ojalá te vayas mañana. Y mételo. Y dije, mételo. ¿Qué se cree para decir que es esa wea? ¡Arica! ¿Qué pasó? Mira el tour, mira el tour, mira el tour, mira el tour. ¿Quién le he hueviado? Que la he hueviado. Pero, espérate, espérate. ¿Qué te fue acá a guinear? No, no fue acá a guinear. Está llorando ahí, diciendo, puta, que vos tú le estáis echando las bolas. Escúchame, te voy a contar lo que pasó. Estamos trabajando en equipo. Empieza a hueviar, dice, me tienen aquí, no hago nada. Yo le digo, pica los ajos. ¡Ay, no, es que no quiero! Le dije, mira, estás pidiendo ayudar. Y ahora que te decimos que nos ayudes, porque está ahí como mueble, ¿cachai? Pero viste, pero está detecándola, puta. A ver, espérate. Pero decir a una persona mueble es atacar, puta. No le he dicho mueble, te estoy diciendo a ti. Te estoy diciendo a ti. A ella no le he dicho mueble ni nada. No, no es para eso. Pero tú no te estás encendiendo ahí. Pero mira, si fue acá a guinear. No, no, fue acá a guinear, está llorando, me siento mal. No, güey, no es que a guinear. ¿Quieres que yo me he hablado de las lágrimas de alguien? No, pero supuestamente porque tú le dijiste algo. Ah, pero supuestamente. ¿Cómo vas a hacer lo mismo? No, pero, o sea, ¿por qué me vas de esa forma si yo no le he hecho nada? ¿Por qué una maleducada, una desatinada y una desubicada? Yo no creo que me va a dar. ¿Te traigo un focito? Está bien, no te aguanté, puta. No, yo no creo que me daño. Si cada uno se lo que quiera acá. Pero, Arturo, tú ni siquiera eres de mi equipo. No, pero ¿qué tiene que ver? No, pero cada uno se lo que quiera acá. Pero si ustedes saben lo que pasó. ¿Cómo? Da lo mismo. Está diciendo que... Está criticando a lo que ni siquiera estáis metido. Me pone una raja. Una raja caminera a otro lado. Han de entrenar mejor. No, no. Ni un guardián, así de suscríbete. No, ojías, se desepasaron. Muy bien. Metió huevo defendiendo a la señorita. Muy bien. ¿Qué pasó? Nada, que fui a decir que no huevara, puh, puh. Me dijo, ay, quizás sea la víctima. ¿Qué víctima? Si tú haces algo que le dijiste, puh, puh. Ay, que me metes en tu, puh. ¿Qué? Me meto en la hueva que quiera, le dije, puh. No estoy en mi mejor momento. Estoy con un montón de cosas encima. No ha sido una semana fácil para mí. Siento que no he tenido descanso absoluto en nada. He competido. He tenido competencia tras competencia. Y ahora sumado a esto, pues, obviamente que es algo que me hace sentir mal. Estoy como cabiz baja, como triste. Es el... Oye, ¿pero qué están haciendo, hueón? Pero deja eso ahí, que eres patudo. Uy, ¿qué es esto, hueón? Pero, ¿por qué? Si esto es lo que tenemos que hacer acá. No, para la hueá. No, él tiene que venir a nuestra mesa. Tiene que venir a nuestra mesa, hueón. ¿Por qué me tiene que tirar la mano así? Hubiera sido Fabio o hubiera sido cualquiera, lo hago igual. Era nuestra comida. Es una comida que íbamos a compartir con todos los demás. ¿Cómo están metiendo babas en la cuchara ahí? Súper irrespetuoso. Lo encontré muy de mala clase siendo comida. Él no es parte de nuestro equipo. ¿Qué tenía que pasarse a nuestra mesa? No seas bruta, pues, amiga. Eso es fácil. Hay manera de... Ay, Pamela, no te metas conmigo, hueón. No te metas conmigo. Se cayó toda la hueá. Si la botota te dijo. Pues sobra, y va a quedar todo. Va a sobrar. Sobra. Parece que la única que va a sobrar va a ser tú. Aquí, amiga, que le tenga mucho cuidado. Yo me voy a quedar solita porque llego a la final. Y para eso vengo sola. Viene el equipo y a la gente lo pasa mal. Ay, ya, vamos a competir, vamos a competir. Así que tenga cuidado para la próxima. Bla, 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 pura boquita, pura boquita. ¿Y qué tiene que probar el equipo? Lo contrario. ¿La botota quería que probara? No, pero hueón, estar en otra mesa. Pero si ella le dio y le dijo, ven, prueba y come, no. O sea, ella le dijo. Ya, y se quedó comiendo ahí como que la cuestión fuera. ¿Y qué? Metiendo la cuchara donde después todos vamos a comer. Y el malteche pasó lo mismo, Dani. Y así nos arruinaron las cosas nuestras, boludo. Ya, pero ahora alguien le dio. Cuando sobra, sobra. Pero Lucho, ¿ahora alguien le dio? No, no, si no te hicieron eso. No se vino a meter solo, alguien le dio. Pero cuando sobra, sobra. El otro día nos tragaron las cosas. Esta noche va a ser travesuras. ¿Qué te dije? La jauría con los perros. Vamos con el té. La León la trabaja sola. ¡Vamos, fiebrecilla! ¡Se va a quedar más sola que la chama! ¡Me encanta, me encanta! ¡Ay, tranquila! No le creo nada ni la mitad de que venga tan simpática, tan alegre, tan divertida. Eso le duró un dime. Por eso es fiebrecilla. Si fuera fiera no pasaría. Para hacer la empanada se va a ocupar toda esa carne. Igual eso sobre, lo pueden comer después. Es que ya no va a querer. A ver, déjame probar un poquito. ¡Mmm, qué rico! ¿Quieren carne? La acabo de sacar. ¿Quieres carne? Está muy rica. ¡Mmm, qué rica carne! ¡Qué rica! Hueón, ¿sacé? ¿Quería un peso más? Voy. No, hueón, aquí no me sacan más. Que la de nosotros como hueón. No, hueón, aquí no metes. ¿Por qué? Porque yo digo que no. ¿Tengo un poco de carne? Pero si voy a sacar un poquito para mi compañero. Estoy diciendo que no. Oye, para la huevada. Pero si un poquito para mi compañero. Para la huevada. Que Pamela haya después continuado lo mismo, que como ella es la figurita, como ella es la guindita de la torta, entonces, ah, vamos también. Y empezó, dele, quiero comer, quiero comer. Oye, ten respeto con la comida. No es una pelota que la estás tirando, es comida. Yo jamás voto comida y no me presto para el juego con la comida tampoco. Entonces, sentí que fue súper respetuosa por una forma a ella de llamar la atención, por seguir siendo la figura. Son todos perritos fanderos de Pamela. Para la huevada. Pero comparte. Pero comparte. ¡Cállate tú! Todos nos compartimos la comida. ¡Cállate! 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 ¡Qué lindo lo que me diga! Todos nos estamos compartiendo aquí la comida. ¡No es tuya! Ya llegó al baño con otra vez. No digáis esa palabra más. Esa palabra no se hace, porque falta respeto. ¡Ay, men! No digáis esa palabra más. Y ahora dice que no. ¡Para, hueveo! ¡Ya, pero dame un poquito! ¡Chiquitita nomás! Todos mis compañeros quieren carne. Un pedacito para probar. ¿Qué te cuesta? ¡Compañeros, ¿quieren carne? ¡Un pedacito! Un pedacito chiquitito, pero de ahí. ¡Para el hueveo! Pero ¿por qué? Ni que la carne fuera de ella sola. Ya cuando le eché yo te voy a sacar un poquito. ¿Tú has visto las chicas también? Pero ¿por qué dice grosería? Si no, a mí te está diciendo un gravaje. Porque la aprendí de ti. Y como dices que yo aprendo todo de ti. ¡Ay! No, a ti ya yo no digo eso. ¿Cómo voy a aprender? Te dije que no. Para el hueveo. Compórtate. O sea, abrícate. Igual voy a sacarte un poquitito. El humo sí. ¿Pero qué más te da? Tienes ahí cuatro kilos de carne. ¿Qué te molesta? Está aquí una cucharada. Comparte un poco. Pero si solo una cucharada. ¡Come de esa carne! Pero si yo quiero sacar un pedacito de ahí. No, te dije que no. Nena, es un poco de carne nada más. Así es un pedazo. Además te da un poco de carne. Oye, cállate. Pero un poco. Nada más. Cállate. Pero ¿por qué me insultas? ¿Qué estás haciendo? Pero tú lo estás haciendo faltándome el respeto a mí. Ay, faltándome el respeto. Cállate, cállate. Maleducada. ¿Qué pasa lo increíble? Maleducada. ¿Qué sabes tú? Maleducada con todo el mundo. Cállate, mala clase. Un pedazo, chiquita, mamá. Oye, para. No me toques. No me toques. No me toques. Me estoy tocando. Dame un pedacito. Qué bonito. Un poco de carne. ¿Qué te cuesta? Dame un pedazo de carne. Déjale un poco de carne y ya está. Y se termina. Si no te molesta nada. Un pedazo de carne. Al final todos vamos a compartir las empanadas de pollo y carne. Cuando termine esto, todos vamos a compartir las empanadas de pollo y carne. Sí, cuesta. Un pedacito. Pamela, corta la sal. Somos un equipo todos. Yo no soy equipo tuyo. Sí, somos todos amigos. No, yo, todos amigos. Todos nos queremos. No, yo no te quiero. Ay, pero ¿cómo no me vas a querer? ¿Cómo no me vas a querer? Ya, por Angelica, arrancate con un pedacito. Como no soy mala onda. Igual te voy a sacar más rato. Te voy a esperar aquí todo el rato, ¿ya? Voy a estar cerca tuyo. Ven y para acá. Un pedazo. Controla esto. Porque se nos está yendo de la mano. Agrégale la carne, agrégale. Agrégale la carne, agrégale la carne. ¡Vamos, Angelica, en tu momento! ¡Gracias, Angelica! No te fuertes, padre. ¡Gracias, Angelica! Con él compartimos. Pero Dani... Era para que le dieran una cuchara. Un pedazo más. Una cuchara nomás. ¿Quieren probar carne? ¡Gracias! ¡Gracias, Angélica! Vení acá, ahora que quema. La probaste, la probaste. Solo venía a felicitarte. Que está muy rica tu copino. Te felicito. ¿Quién quiere probar el pollo? ¡Yo! ¡Yo! ¡Dale a la Angélica! ¡Dale a la Angélica si quiere pollo! Mira, si querés les enseño cómo hacer una. Y luego ustedes la hacen. La comida, sabe, cuando la gente pelea, la carne les va a caer mal a todos porque las malas vibras se van en la comida. ¿Por qué se te queda callada? ¿A mí? Sí, ¿por qué? ¿Quién es la fiera? Vamos a la paz, compadre. ¿Por qué fuiste tú? ¿Qué le fuiste a decir? Ah, no, porque él le hizo llorar. Se le fue a las manos y ya está, tío. Equipo, les traje pollito. ¡Fachera está! Tenemos una chilena y una argentina. ¡Come! Cuando las mamás te obligaban, antes, que tú le decías, no quiero comer, mamá, come. ¡Mira, cabrón! Yo casi voy a dar el poquillo. No, y la otra que te apretaba la nariz. Tienes que comer porque... ¡Está picante, tía! ¡Coma, cómalo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Puedo dejar el poquillo de poquillo! Pensé que ibas a estar... Lo pisaste fuerte, como debe ser. Muy bien. Me dijiste las gracias tuyas, ya ya ni me las dieron. No, 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 no. ¿Esto te relaja? Sí. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? No, ya fue yo. ¿Ya está listo? Sí, yo trapearé mañana, porque está asqueroso. Qué asco, pana. Mira, aquí te hacemos la guanta, el equipo verde. El equipo rojo tiene menos onda que un guantán. ¡Ay, familia! ¡Que se mete la señora! Falta, ¿no? Sí. Que no te afecte lo que digas. No, pero ¿tú crees que me afectó? ¿Tú has visto que nadie la está soportando aquí? Y ahora aquí, haciendo la prueba, ¿viste que también me dijo maric... Y delante la botota, la botota también se enfadó, pero llegar ya al segundo día y empezar a insultar a la gente porque sí... No, y no a uno, carcel. Está quedando súper maleducada, vulgar... Y no la respeta a nadie. Sí, no le dice nada a nadie, en verdad, prácticamente ya está en su mundo, sé que se la pasa dormida, pero... Pero no le dice nada a nadie y la atacó. ¿Y de ahí para qué...? La atacó y le hizo llorar. Esto, primero te pido disculpas. Sí, porque te he estado jodiendo. Igual no se he jodado porque es fuerte. Pero sí he estado medio jodiéndote de vez en cuando. Me equivoco y te pido perdón porque te he visto llorando, la verdad, y medio perdón. Me equivoqué, perdón, vale. Está bien, gracias. Borró no cuenta nada entre nosotros. Sí, Borró no cuenta nada. Obviamente he hablado cosas porque... He escuchado cosas que has dicho de mí y obviamente es como que yo... Sí, lo sé, lo sé. Siempre decía que aburrimiento, que te la pasaba durmiendo, el chiste de siempre. Pero te pido perdón, ¿vale? No te voy a joder más. ¿Vale? No sabía que esto iba a estar mal. Así que no, me alegro que, mira, el tío te apoye un montón también. Sí, lo hemos hablado mucho y creo que es una de las personas que más me conoce. Pero va bien. Venga, nena. Gracias, Fabio. Nada, aquí tienes aliados ya. Vale. Ya, ok. Venga, nena. Muy bien, equipos. Espero que hayan disfrutado de aprender lo que es la empanada peruana, pero ahora, Vicente, tú vas a probar y vas a decidir qué equipo lo hizo mejor. Si el relleno de pollo o el relleno de carne. Verde. Y voy a ser sincero. Obvio. Desde ahorita lo que estoy viendo es la diferencia de tamaño. Ok. Y tradicionalmente, las empanadas se hacen como la que está acá, la que es de carne. Pero yo voy a ser neutra de la carne. Voy a comenzar con las de pollo. ¿Cuchillo o no? No. Voy a abrirlo por la mitad para que vean. ¡El relleno! ¡Vamos, equipo verde! ¡Vamos, equipo verde! ¡Gigante! Agüita porque el cabro se va a desintoxicar. ¡Cállate! Huele bueno. Tiene buena pinta. El aderezo lo han hecho muy, muy bien. Bien doradito el pollo. Vi que lo doraron más que la carne y eso me parece un buen punto. Así que nada, vamos a probar. No voy a decir nada todavía. Voy a probar la de carne. ¡Ay, ay, ay! Mantiene el suspenso, Vicente. Muy, muy bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Que está más crocantito. Ha estado más tiempo en el horno también porque no tuvieron que picar el pollo. Tiene buena textura. El borde está más crujiente al diente, entonces... A ver, mántele ahí. ¡Oh, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, padre! ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Es neutral, ¿eh? ¡Míralo! ¡No! ¡Míralo, por favor! ¡Uno! ¡Fuego! Antes de decir qué equipo ganó, da las razones de por qué ese equipo hoy día se lleva el triunfo. Para empezar, estuvieron mucho más organizados. Limpio me gustó porque cocina limpia equivale a comida limpia. ¡Qué sazobre! Importante. Muy finos los cortes, el aderezo y el sellado del pollo, todo está delicioso. La diferencia estuvo en la masa. El ganador es la empanada de carne. ¡Ok! ¡Eh! 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 Para cerrar esto, te dije que tu carne estaba rica. Para probar la empanada. No, hay que agradecer al equipo de carne también que... Yo te combine una de pollo para Angélica para que la pruebe. Para que la probí para Angélica. Angélica... Tengo que admitir que Angélica hace la carne muy bien. ¡Ok! ¡Vamos, Angélica! Te felicito. Vicente, ¿cómo lo pasaste? Súper divertido, espero que me inviten de nuevo. ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias, Vicente! ¡Por la empanada! ¡Y por los dos! ¡Qué preparador! Se van a llevar este picote. Se lo merece. Con pan valet. Mira, ya está la mantita, pueden hacer un pic. ¡Felicitaciones, equipo! ¡Se pasaron! Cocinen el resto de las empanaditas, que tengan una linda tarde, un lindo almuerzo y le damos otro aplauso a Vicente. ¡Muchas gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Paramos! ¡Parádanos! ¡Vengan a comer con nosotros! ¿Dónde el equipo? ¡Vamos! ¿Me guardaron alguna empanadita, Dani? O sea, ya hicieron. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Estamos a hacer ejercicio con el Jonas, que era... De veras que está indominado. No hablemos nada de la botota, por favor, porque ya es algo... A mí me da gracia, sé que es mucho amor y mucha parte, pero la verdad que a mí no me interesa tener gente tan falsa. ¿Cómo es toda la actividad? Muy buena. Muy buena. A ver, permíteme, ¿qué es lo que está haciendo? Además, Angélica hizo unas empanadas de carne espectaculares. Así que a Angélica le quedó buena las empanadas, ¿no? Sí. Estaba bueno. Y había hecho empanadas antes, ¿no? No, y tampoco voy a hacer, pero aprendí. Está buena hoy, ¿eh? Chile, la voy a felicitar porque ha sido una de las pocas que limpió el baile y hizo su actividad. De verdad. Muy bien. Con todo, si no, ¿para qué? Usted es brava, compitiendo. Así que vamos con toda la energía, hermano. Gracias. Bueno, Arturo. Ese es el Arturo que yo conozco, el que yo hablaba con el inventor Andrés Lonton. Este es el que no conocía, No, el que conozco. Oye, ahí va, Chile está un poquito triste, no sé. No, se hablé con ella ya. Sí. Me ganó una enemiga que ella la tenía de buena onda. Me gané el odio de esta loquilla, ¿de cuál? De la chile, ¿de la chile? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Le animaste la chile? Sí, obvio, pero está bien, tenía que hacer lo que no iba a hacer, ¿no? Primero, voy a votar a la Angélica porque ella dijo que venía a competir. Pensaba que tenía más cabeza, te lo juro. Pero es innecesario pelear, discutir, o ser llorar. ¡Ah! Llévese una espanadita, poida. Ya, regalame una espanada. Estación de carne. No querés nada, y aquí le llevo, cabrón. No, no, no está caliente. Ya, chiquillo, lo fermo. Mira, Jonathan haciendo el perro gato. Más doblado, con Miguelito. Vamos. No, que te iba a decir que, pucha, la cuestión que pasó ayer con la chama, sí, Fabio se equivocó porque fue súper como déspota con ella y después yo te escuché hablando con la chama. O sea, pero es que, mira, la hizo colocar en una situación súper desagradable. Es que, mira, yo tengo sentimiento... No, no solo él ese día, el Luis también, y yo a Luis se lo dije porque Luis es de mi equipo. No me gusta que traspasen el límite, pero no por una cuestión de quién sea, ni porque sean mis amigos, no porque alguien va a estar en mi equipo, yo se lo voy a aguantar. Ayer me pasó que sentí que no la defendieron a ella. Yo entiendo que tú cometiste un error, pero yo estoy contigo ¿por qué? Porque yo sé que al final te estaba haciendo quedar como un falso, como tal, como lo que sea, todo lo que él es. Te crees una persona que no te conoce, pero ellos son personas que se conocen de afuera, o sea, son amigos de afuera. Pero también por eso tienen confianza. No, pero lo que le dijo anoche no era confianza. Anoche él y le dijo cosas muy feas. Imagínate, ponte en el lugar de ella que está acá, que se ha llevado mal con todos y que su soporte, su amigo, lo conoce afuera y lo tuvo en su casa y lo ayudó un montón de veces. Claro. ¿Vos sabés cosas de afuera de él y nunca las dijiste? Jamás las diría. Bueno, pero él sí y las dice. Y él se inventa porque por lo menos yo pudiera decirlo de la novia, lo del hermano que se vivía peleando, que se fue de su casa, cosas que él ha dicho de mujeres feas, que no tiene códigos de hombre. Pero yo no lo voy a hacer porque en algún momento fue mi amigo y yo no voy a hacerlo. Yo tengo sentimientos encontrados porque por un lado yo sé que Fabio puede ser especial, un poco narcisista, pero lo aprendí a conocer y me cae bien y me gusta. Punto. Es un tema. Pero por otro lado tú dijiste una cuestión súper fea, las chicas que están con pareja están buscando pantalla y eso me pareció como mala onda con tu género también, ¿cachai? Porque si a mí me gusta alguien y me lo quiero agarrar, es válido. Aquí cada una puede hacer lo que quiera, tú te puedes meter con 20 hombres si quieres y yo puedo darle la opinión que quiera, no te estoy juzgando a ti y si alguien a mí me critica yo no me voy a estar pendiente de lo que dicen de mí, yo voy a hacer siempre lo que quiera y si quiero mañana me meto con uno o con dos o con tres. ¿Y tú crees que las chicas que están con pareja están buscando pantalla? ¿Algunas sí, algunas no? ¿Y quién sí, quién no? No, eso a ti no te importa, yo a ti no te conozco, no tengo por qué contarte mis apreciaciones. Perfecto. Que te guste cualquiera y si no te gusta me da lo mismo, si tú te quieres meter con alguien. No, no te da lo mismo porque igual ayer lo consenteaste como tema, ¿cachai? Entonces no te da lo mismo. ¿Tú crees que yo estoy sufriendo por eso? No, no sufriendo, nadie dice que está sufriendo. Ya, pero entonces... Estás diciendo que igual hablaste mal. Pero por decir que yo creo... Pero cinco veces es como... Y la puedo decir 20, y la puedo decir 10, la puedo decir las veces que quiera. Sí, pero Angélica... Pero Nicole, a ver, ¿cuál es el tema acá? Yo quería solamente saber como... Porque de repente sentí como que fue un poco agresivo y si yo estaba con Jaquica entonces no dije nada. No, tú te lo tomaste mal. No tiene nada que ver contigo. Ya. Absolutamente nada que ver contigo. Eso es hacer, no es más hacer. Gracias. ¿Aquí sí te gustaba la paja? Sí. A él no le gusta genuinamente. Sí, hasta yo... Yo siento que sí le gusta genuinamente. A él me gusta genuinamente. ¿A ti le gusta Fabio, de verdad? Pero cuando hablamos de las cosas que... Viste, ese es el tema de la narcisista. Que yo los separo. No, ahí estoy... Ah, ya sé, si yo soy codependiente emocional, pues, Juan, si sé que me... Pero caigo, Juan. Que no eres tú solamente la que cae, caen todos. Y mira cómo están todos. Bueno, todo el mundo le tira mierda y después le están chupando las patas con todos cerrados. Y después todos vuelven así como, ah, ¿cómo está Fabi? Ah, el capitán. Ah, no sé qué pensar. Vamos, ay, vamos. Ay, a mí yo... Para que tiren mierdas todos a una persona y después estén todos con esa persona y después cuando yo doy una opinión, todo el mundo se me dice, ah, ya, Johnny, qué pesado. Ah, ya, no era para tanto. Ah, ya, porque siempre lo está callado, porque estáis siempre pendiente. Ah, váyanse a la... Yo estoy en el mood muy de... ¿Me tratas bien? ¿Te trato bien? ¿Me tratas mal? ¿Te trato mal? Yo soy muy desagradable cuando tengo que tratar mal a alguien. No, te creo. Pero, ¿sabes qué? Me parece que vas a caer tú también en ese huevo. ¿En qué huevo? Con esta estúpida. Puta, es que yo en principio la tengo clara. Es que, mira, yo me separé de mi ex marido, narcisista perverso, tres veces, pues, bueno. Imagínate, me costó dos años separarme de una relación. ¿Te vas a hablar? Después. Es que, yo creo que mejor ahora. Sí. ¿Paparemos las cosas? Sí, no, si yo, mira, si tengo claro. Sí, sé que fue una broma, pero me sentí mal, me pegué en la mano, ¿cachai? Entonces, eso, y por eso yo quise bajar y no hacer nada al respecto. Y como tenía rabia contigo, ¿cachai? Porque simplemente no me avisaste por último para que yo no me hubiera pegado. Ya me había pasado alguna vez mi vida y me dio mucha pena. No dejáis como una broma, sino que dejáis en ridícula, ¿cachai? Porque a hacer una cosa física. ¿Me entiendes? Sí, la cosa física te le puse. Claro, porque quizá a ti, pero a ti te molestó más el hecho de que... No, de ti simplemente que te río. Tratemos como que no jugar como eso. Yo sé que tú no fuiste, que fue el Luis, ¿cachai? Pero como que me dio lata porque dije, pucha, y el Jonathan como... Claro, y después te reía y me sentí como esas risas, ¿cachai? Y yo me sentía muy mal. Te digo una cosa, imagínate que yo pase el mismo que estoy pasando acá por el tema de chupa media y chupa... de otra persona en el colegio para ponerte más o menos en la posición. La palabra chupa media llegó cuando tú la diste hacia mí. Pero en ese momento yo me tomé como gracia, pero de ahí empezó todo, porque ahora todo el mundo se agarra del chupa media, del asistente, de eso. Para mí sí es un trauma infantil que también tuve, pero también entiendo que tú no lo hiciste con la maldad, que fue de hueveo. Si yo te lo di a ti también porque me generaste la buena onda para ayudártela. Sí, con negro, pero por eso te digo, por eso también me sorprendió que te enojarás porque me reí, porque te dije una broma. Pero porque... Yo nunca te hubiera hecho. Claro. Una cosa es quitarte la silla y yo nunca te lo hubiera hecho yo. Claro, odio que no, pero simplemente fue como que me dio en ese momento rabia y bueno, ya se me pasó. Tú eres una persona súper especial, ¿cachai? Entonces yo no podía estar de verdad viéndote caminar y decir, para allá, para acá, no... Hablar, no... Hablar, fumar. Exacto. Porque de verdad que él te ha agarrado harto cariño y toda la guaya, así que... Ya, miñito. Ahora, que viva la... Veamos. Y ya vi que quedó la cagada entre la Shirley y la Angélica. Ay, sí, weón. Pero según la Angélica, ella solamente le dijo lo que todo el mundo le dice. Pero fue muy mal dicho. Sí, ¿cómo se lo dijo? ¿Hay cazado que cuando alguien busca la pelea? Sí. Busca cualquier excusa. A mí me cae viento, pero ¿sabes qué me he dado cuenta? Es que está buscando a todos menos abajo. Es buscando la pelea y hasta uno puede caer. No, eso claro. ¿Por qué crees que yo me acerqué a ella? Porque mientras más conoces a... A tu enemigo. Exacto. Lo peor que puede hacer para mí es nominarte a vos, pero ¿qué otra opción tienen? Ellos no saben. Porque ya las dos malas nuestras ya están nominadas. Si yo ya salgo nominada, yo me voy a ir a duelo. Claro. No, pero yo quiero ir a duelo. ¿Con quién te gustaría a ti que nosotros votáramos ahí en el cara a cara? Luis dice que si ellos votan todos por mí, no hay forma de salvarme, entonces da lo mismo. Ya, pero ¿y por quién votaría? Yo votaría por la guarenta, porque está Miguelito, si no, iría por Miguelito. ¿Me entenderon lo que te digo? Pero Miguelito ya está nominado. Miguelito, ¿con quién quiere irte tú a competencia? Por mí, Junior. ¿Otra vez? ¿Eh? Para decirle, te gané, te gané el juego. No voy a hacer el baño, hombre. Entonces, si ellos no quieren que yo vaya con Miguelito o que vaya con Fabio, si no lo quieren perder, no tienen que votar por mí, es simple. No me gusta ir con los hombres a competencia porque los hombres no saben ir a duelo. El duelo es diferente, las mujeres tenemos una tranquilidad distinta. Los hombres no son cabezas, son más músculos. Nosotros nos concentramos... Bueno, 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 no globalicé. Ah, pero es que tú ya estuviste en reality, pues estoy hablando de los que... Sí, sí, es verdad. No, no, y te doy la razón. Oye, Junior se depila ahí. Sí, todos los días. O sea, donde lo encuentran, en la cocina, en la cama, ahí. Un mono. Para arriba. Ahí está sentado de barcas pelos. El otro día, imagínate, tuvimos que tirar una taza porque en una taza agarraba el té armado, se pasaban los ojos, se cortaban y mojaban la taza. Me dieron la taza a mí y directamente la tiré. La taza tenía pelo y la... La prestó barba. La prestó barba. Y el saquito de té. Qué rico. Hola. Aquí nuevamente desde la ventana porque me dicen la bisagra. Hoy se viene el caracara. ¿Quién saldrá nominado? Angélica, la guarida, Jonathan. Atentos porque hoy se viene con todo. ¡Chivo! Me siento mal, gordo. ¿Por? No sé qué tengo. ¿Pero de la guata o de qué? No sé. ¿Pero de panza, de cabeza, de qué? De todo, de ánimo, no sé. Tengo como nauseas, no sé. Náuseas. Faltaría ahora. Justo un mes. No, no, no. ¿Te vas a hacer cargo o no? Ni en pedo. No. Bueno, si sale lindo, lo mejor. ¿Dónde está la Angélica que no tiene limpio la cocina? ¿No está la hueona? ¿Para qué la atajimos? Y está acostado más encima. Angélica, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes por acá? ¿Qué pasa que no viene a limpiar la cocina? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Ahora voy aquí! ¡Mira la hueá! Borracho y loco Y mi corazón y Dios La música se apodera de la hacienda con un juego donde el equilibrio, la memoria y el talento para cantar serán fundamentales. ¡Hola chicos! ¡Vengan! ¡Vamos chicos! ¡A la actividad! ¡Hola! ¡Pasa por aquí! ¡Tírate! ¿En serio? Estamos viendo condiciones precarias, entonces es lo que pude hacer. ¿De verdad? Una foto mía. ¿Y con besitos? ¿Y con besitos? ¿Y con besitos? Aquí lo muestra. ¡Vamos rápido con la actividad! ¡Hace mucho frío! ¡Vamos con la actividad! ¡La actividad por favor! ¡Qué aburrida! ¡Vamos con la actividad! ¡Cállela! ¡Vamos con la actividad! ¡Buenas tardes equipo rojo y equipo verde! ¿Cómo están? En el día de hoy vengo con un juego donde su equilibrio, el talento para cantar y también la memoria van a jugar un rol protagónico. El día de hoy este juego se llama Cántalo ya. ¡Cántalo ya! Chicos, esto es muy fácil, lo vamos a jugar por equipos, juegan todos. Yo voy a dar una palabra, como por ejemplo, mariposa. Ustedes van a tener que correr hasta acá. El primero que toque la campana va a tener la oportunidad de tomar el micrófono y cantar una canción que tenga la palabra, que en este caso fue mariposa, como por ejemplo, mariposa técnico. En la pasarela tiene que ser solamente corriendo, no puede ser ni gateando, ni arrastrándose. Ni acostado. Solo corriendo. Y en el momento de cantar, por lo menos tiene que cantar dos frases. La idea es que usted no se puede soplar, lo vamos a ir llamando de a dos y todo el equipo después tendrá que ayudar a cantar el coro. Los primeros en competir, atención, por el equipo verde son... ¡Fabio! Y por el equipo rojo, ¡Luis! ¡Muy bien! ¡Duelo de capitanes! ¡Muchas! ¿Dónde están sus apuestas? ¿Dónde está el equipo rojo o el equipo verde? Atención, equipo verde, equipo rojo. La palabra es... ¡Corazón! Muy bien, muy bien, muy bien. Y... Toca la campana. Dijo que en grupo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Tienes que cantar la canción. Una canción con corazón. Corazón. Tengo el corazón... No sé, hermano. No sé, no sé. Ok. No, no sé ninguna. Corazones rotos... Me lo rom... No, para cuáles son... ¡Sí! 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 Tengo el corazón... No, eso no lo conozco. Tengo el corazón... ¡Contento y lleno de alegría! No, ya perdemos, perdemos. Tengo el corazón... Tengo el corazón... Tengo el corazón... ¡Contento y lleno de alegría! ¡Vamos! ¡Y el punto es para ver! Pasa adelante, atención... La fiera Pamela Díaz versus... ¡La fierecilla! ¡Angélica Sepúlveda! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡La palabra para ustedes es... ¡Gata o gato! ¡3, 2, 1, ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, Angélica! Lentita pero seguro. Está llegando Angélica. Parece que lo están logrando. ¿Quién tocará primero la campana? ¡Atención! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Gata fiera! ¡No, no se lo sabe! ¡No se lo sabe! ¡Angélica, fotocámaros para uno! ¡Gato volado! ¡El gato volado! ¡El gato volado! ¡El punto es para el equipo verde! Atención, porque lo siguiente es el participar del equipo verde. Es Miguelito. Vamos, Miguelito. Y del equipo rojo compite la gran Botota Fox. Hola, Botota. La palabra para ustedes es beso o bésame. 3, 2, 1. Ahora, beso o bésame. Vamos, Miguelito. Vamos, Miguelito. Bésame como si fuera la primera. Bésame como si fuera la primera. No se la sabe. Bésame como si fuera la primera. ¡No se la sabe! No se la sabe. Botota, de oportunidad. Bésame como si el mundo se acabara después. Bésame y beso de eso pone cielo al revés. Bésame sin razón porque quiere el corazón. Bésame. ¡Equipo rojo! Atención, compite por el equipo verde, Daniela. Y por el equipo rojo... ¡Chirley! ¿Están listas, chicas? ¡Sí! ¡Vamos! Perú versus Chile. ¡Eso! La palabra es... ¡Hombre! ¡3, 2, 1! ¡Ahora! ¡Corriendo, corriendo! ¡Eso! ¡Dani va a cantar! ¡Atención! ¡El hombre que yo amo, sabe que lo amo! ¡Ya lo sabe! Chile, es tu oportunidad. El hombre que yo amo, sabe que lo amo. Me lleva en sus brazos y lo olvido todo. Guerrero incansable en busca de aventura. ¿Algo más? ¡Se lo sabe! Oye, muy bien. El punto es... ¡Para el equipo rojo! ¡Vamos! Los siguientes competidores de esta gran prueba, cántalo ya, del equipo verde es... ¡Max! Y del equipo rojo... ¡Junior! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Espera, espera, espera. ¿Qué pasó, Max? Ven para acá, por favor. ¿Qué te pasó? Fui lesionado de la pierna. En la última competencia me desgarré. Y me parece muy peligroso a mí, así que Fabio me va a representar. ¡Vale, capitán! Capitán, ¿estás de acuerdo? ¿En qué hora te sabe más música que yo? ¡Alto! ¿O qué? ¡Miguelito! ¡Alturo, ya representa! ¡Alturo! ¡Atención! ¡Alguna canción que hable de un animal! ¡El que sea! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos con todo! ¡Alguna canción que hable de un animal! ¡Ällala! ¡Ohhh! 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 ¡Atención! ¡Totalindo y saludable! ¡Chocólo! ¡Vuelve a la ciudad! ¡Esa! ¡Oye! Por la performance y mucho más y un punto que fue muy peleado. ¡Punto para el equipo rojo! En este momento, en el último recuento, equipo verde tiene cero puntos. Y el equipo rojo tiene cuatro puntos. ¡Atención! Porque los siguientes competidores del equipo verde es Jonathan versus del equipo rojo Alexandra, la chama. ¡Vamos! ¡Ojo con los dientes, chama! Pusimos acá unos pavos. ¡Igual, provisionada! La palabra para ustedes. ¡Amante! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Amante! ¡Vamos! 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 ¡Yo, yo, yo! ¡Ele mate bandido! ¡Bandido! ¡Corazón, corazón mal herido! ¡Ele mate bandido! ¡Bandido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Sorry, perdón! Pero era mi rosa. ¡Sorry! Perdón. No importa, me quedo con tu poquito. ¡No fue con Kiel! No importa, Maren. No hubiera tocado la campana. No voy a poner en mi corazón. De hecho, Maren, ¿sabes qué? Te quiero invitar a participar ahora. No me consuela, pero ya. ¡Un aplauso para Valentina! ¡Participante del equipo verde! En este momento se va a enfrentar en esta gran prueba del equipo rojo. ¡Nicole! ¡Vamos, Nico! La palabra para ustedes, atención, es... ¡Bailar! ¡Tres, dos, uno, ahora! ¡Vamos, esto! ¡Dale, dale, dale! ¡Tócala, tócala! ¡Corre, tócala! ¡Tres, dos, uno! ¡Bailar, bailar, 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 bailar. ¡Toda la noche! 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 ¡No, me acaban de avisar que por el bar vieron soplando a Bototafot! ¡Vamos, Valentina! ¡Valentina, por favor! ¡Valentina, por favor! ¡No me soplen, por favor! ¡Sin soplar! ¡Valentina, esta oportunidad! ¡Vale, una! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! 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 ¡Y la canción! ¡Y la canción! ¡Y la canción! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Las dos bailarse! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No para ninguna! ¡Bravo! 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 ¡Y la canción! ¡No para la canción! ¡Con la canción! ¡Con los delfines! ¡Qué canción es! ¡Corazón! ¡Ok, continuamos por el equipo rojo con Futuro Fuera de Órbita! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Y todo su flow y su tembok! ¡Dale! ¡Futuro! ¡Y vuelve a la cancha también Arturo, la leyenda Longtone! ¿Recuerda, Arturo, que al llegar acá hay que tocar la campana? ¡Dale! ¡Atención! Porque la siguiente palabra es... ¡Noche! No cuentes a la noche, no cuentes a la playa, no cuentes a la lluvia... ¿Será que no me amas? ¡Muy bien! ¡El equipo Vene por fin tiene un punto! ¡El equipo Rojo tiene cinco puntos! ¡Atención! Cada vez quedan menos participantes y hay un solo premio para un solo equipo. Los próximos participantes del equipo verde serán... Pamela Díaz vs. Luis Mateucci, del equipo Rojo. La palabra para ustedes es... ¡Cama! ¡Cama! ¿Él vamos Skeino? ¡Mamela, se firma y...! ¡No,CP! ¡No,CP! ¡Es tu oportunidad Luis! ¡Mentida! Y mi cama huele a ti, con tu perfume, parece que es el señor Alecí. ¡El fruto! ¡Soy el fruto! ¡Vamos! Continuamos con Miguelito y su gran amiga, Shirley. La palabra para ustedes es, atención, amor. ¡Vamos, Miguelito y Shirley! ¡Vamos! ¡Vamos, Miguelito y Shirley! ¡Atención! ¡Chile es la primera que vieron la campana! ¡Vamos, la alianza, amor! ¡Mira, mira la botota! ¡Mira la botota! ¡Es inolvidable! ¡Está temprano y estaré contigo para seguir amándote! ¡Vamos, Miguelito y Shirley! ¡A veces te hace sufrir, a veces te hace llorar! ¡Cómo viene y se va, a veces te hace llorar! ¡A veces te hace sufrir! La canción de Mateucci. Eso, muy bien. Atención, porque los siguientes contrincantes del equipo rojo es Botota Fox y del equipo verde, Fabio. Ustedes tendrán que cantar una canción que hable de cualquier tipo de alcohol. Vamos, atención. Acción. La cerveza me gusta mucho. Mentira, no. Yo como vino y cerveza, pico el rol para olvidarme de ella. Yo como y me pongo loco. ¡Punto para el equipo rojo! ¿Dónde está el equipo verde? ¿Dónde está el equipo rojo? Seguimos en esta gran competencia, la competencia de Cántalo Ya. Llamamos al juego a la super cantante internacional, Alexandra Chama. Y a la ratoncita más linda de esta casa, a Valentina. ¿Te gustó la presentación? Me encantó. Qué bueno. La palabra para ustedes, atención Alexandra, atención Valentina, es... ¡Envolver! ¡Envolver! ¡Vuelve! ¡Envolver! ¡No voy a envolver! ¡Cinco! ¡Adiós! ¡Envolver! ¡Fatro! ¡Sé que lo hacés! ¡Vuelve! ¡Dos! ¡Uno! ¡Envolver! ¡El paso! ¡Sé que es el paso de aquí! ¡A ver cuál es la canción! ¡A ver, te voy a mover! Pero yo la quiero cantar bailando. ¡Se que lo hace muy te voy a envolver! ¡Uy! ¡Pero está muy bien! Esta es oportunidad, Valentina. ¡Yo te voy a envolver! ¡Se que te quiere, no te quiere envolver! ¡No, no! ¡Aquí te voy a envolver! ¡Se que me quiere! ¡Se que lo hace muy te voy a envolver! ¡Se que lo hace muy te voy a envolver! ¡Todo lo mismo! ¡Todo cantando! ¡Punto! ¡Para el equipo verde y rojo! ¿En serio? Ok, entonces vaya a participar. ¡Angélica! ¡Es la representante del equipo rojo! ¡Vesus Arturo Lonto! ¡La leyenda! Una canción que hable sobre una flor. ¡Cualquier flor! ¡Vamos! ¡Flor! ¡Chucha! ¡Ana! 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 ¡Baila morena! ¡Baila morena! ¡Baila morena! ¡Ay, pero, viste que cantan al tiro! ¡Baila morena! ¡Baila morena! ¡Baila morena! ¡Punto para el equipo rojo! ¡Baila morena! ¡Baila morena! ¡Baila morena! ¿Se conocen ustedes dos? ¿Son amigos? ¿Son amigos? Vamos, ¿cuál? ¿Están listos? Sí, listo. Muy bien, la palabra es... ¡Celos! Celos cuando miras a otra chica Tengo celos Celos Hoy quiero bailar Solo contigo Y yo quiero soñar Que tú eres mío ¡Punto para el equipo rojo! ¡Atención! ¡Último punto! Los últimos participantes son Pamela Díaz vs. Botota Fue ¡Vamos! ¡La gran chingada! ¿Qué oye, Oscar? ¡Buena! ¿Qué estáis haciendo ahí? ¿Qué estáis haciendo ahí? ¿Qué estáis haciendo ahí? ¡Andá para allá vos! ¡Andá para allá vos! ¡Ah, no! ¡Ok! ¡Atención! ¡Pamela Díaz y Botota Fox Se preparan para este último duelo de la noche! ¿Te la estás dando de niñito simpático? ¿No? ¡Cuidado hueoncito! ¡No te la has tirado! ¡No me digas hueoncito! ¡No me digas hueoncito! ¡No te faltes respeto! ¡No me digas hueoncito! ¡Vamos! ¿Algo que decirse a los contrincantes? Así te quería ver ¡Perra! ¡A lo que vine fue a esto! La palabra para ustedes ¡Atención, fiera! ¡Atención! Botota ¡Es Rey o reina! ¡Desde ahora ya! ¡Córrela, córrela, córrela! ¡No te puedo creer! ¡Una lucha impresionante en este momento! Botota Fox Al parecer Esto es corriendo, corriendo, corriendo Corriendo de pie ¡Muy bien! ¿Quién va a llegar a la campana? ¡Muy bien! ¡Botota Fox! ¡Soy el rey! ¡No! ¡No me digas! ¡Pamela! Esto es por Tania Y sigo siendo el rey Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley ¡Todo bien que me compre! ¡Punto! ¡El Equipo Rojo! Impresionante Ha sido este duelo De canciones de memoria Y por supuesto De habilidad ¡Atención! Último recuento El Equipo Verde Tiene Cinco puntos Y el Equipo Rojo Tiene Doce puntos Ganadores Ganadores ¡El Equipo Rojo! Arriba Puro Fuego Llamamos al Capitán Para recibir el premio ¿Qué se siente Luis? La verdad que nos costó mucho Lo dejamos todo en el campo de batalla Recibe el premio Para todo su equipo El Capitán Luis Mateucci No, eso se va a disfrutar Para ti y todo tu equipo ¡Dulce puta madre! Un aplauso para el Equipo Ganador El Equipo Puro Fuego El Equipo Rojo Bueno chicos Les agradezco que hayan estado aquí Una vez más participando con nosotros Encántalo ya Será hasta la próxima En otra actividad Aquí En Tierra Brava Cosecha lo que siembras Chao Yo soy cero dulcera De verdad Cero dulcera Yo repartí para todos y no comí ¿Por qué tengo que andar? No sé por qué votar Ayúdame ¿Por qué me llevamos? No sé No, no se han dicho ¿No estaban entre las chavas? No, ahora estaban hablando de votar a Max Pero no lo sé ¿Sí? ¿Qué? Ahora sí no hace sentido En Max Tengo que tener un argumento valido para votarlo Porque el que menos onda tenemos O sea, tenemos una onda con todos Pero el que menos nos puede tirar de todos Porque tenemos un troco más unido entre nosotros ¿Cachai? Porque le gusta competir Pero el voto justo está lesionado ¿Qué es eso? Me dijo No puedo jugar esto Porque no puedo lesionar Cuando el cuerpo sufre El espíritu crece Le decimos a Eno Pero El dolor te hace crecer Votar por la Chama Yo no tenía ningún problema con ella No tenía varios ¿Yo con ella? Claro Han discutido mucho ¿Cuál sería la razón? ¿Cómo que le digo? Esto pasa que no tengo nada que decirle En ese caso prefiero votar por la Batuta Que yo elegí que votaría por ella Por competencia Me encuentro absurdo votar por la Chama Más allá de que no me lleve bien con ella o no Entonces voto por la Angélica Pero sería solamente por votarla por lo que he visto Porque conmigo yo no tenía ningún problema Ahí hace más sentido Tú te lo dices Mira, no nada personal Pero la forma tuya de responder No me agrada Eso es serio Y en tu equipo van a juntarse No, yo voy a votar por quien me den diga No, pero ellos no se van a juntar a hablar Ellos yo creo que van a ir por las mares O por el mar Eso puede ser Y ya hay que quedar callado Y ya Miguelito Yo ni vi ¡Dime! ¡Dime! Dile a la guardia ¿Tú te das cuenta de que me va a hacer mierda de mi cama? ¿Sabes que ya con esto me va a hacer mierda de mi cama a meditar mis cosas, ¿no? ¿Tú no fuiste? ¿Yo no fui? ¿Se me agarró conmigo con los perfiles? Me voy a ir a entrenar, pero debo decir que no me quiero perder. Arturo. Sí sé, pero... ¿Pero va a quedar la cara? Sí, me va a hacer nada, estoy seguro. Chile, ¿vos qué no le delineáis el ojo? ¿Abajo? Ya. ¿Tú no lo conocías? ¿A usted va a ser de ti? Obvio, ¿cómo no lo haces? Bueno, parezco en Navidad, lo mismo. Igualitos, son igualitos. No sé si el mechol es de gustar. Yo no, vamos a ver. Estos son maquillones, ¿no? Te acuerdas los ritmos. ¿Vas a estar maquillado tú y yo no? Mira. Ay, tú sí. No. 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 Ellos verdes. Prisioneros. Ella ha usado... ¡Entrechaste el corazón! ¡Ay, prisionero! ¡Cristian Castro! ¡Azul! ¡Que este amor está azul como el mar! ¡Alberto Plaza! ¡Porque soy un perfecto bandido! ¡He cantado tu amor por asalto! ¡Esta canción te vamos a poner ahora cuando estés con la chica! ¡Vivo en tus besos cautivos! Tomás Trix Boys pone ahora. ¡No, no, 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 no. ¡Vamos, leyenda! ¡Vamos, leyenda! ¡Vamos, leyenda! ¡Vamos, leyenda! ¡Amoso ya, normal! La botota va a aburrir. Como que quieres estar en estoa. Va a terminar cansando. Tengo ganado una presa fácil de sacar también en el momento que uno quiera. Sí. Competitivamente es una presa fácil de sacar. Cae muy bien, le hace vino al grupo, otro, lo cual quiera. Pero mucho, mucho. Es mucho. No tiene ni idea cómo hacer realidad esta gente, Dios mío. Le va mucho, ¿no? Todavía. Le desordenaron las cámaras. A la... A la... Que no diga nada, si vos no podíais decir nada. Pacto. Silencio. ¿Sí? ¿Quién? El London va y dice, ah, esta moneda me cae mal, pero la chavilla. Lo hay y le dice, lo demás. ¡Poco a la chavilla! ¡Mierda! ¡Poco a la chavilla! ¡Poco a la chavilla! ¡Al lado de la chavilla! ¿Yo se dé cuenta? ¿Qué querés? No, pero también me pasa por el lado. ¿Qué querés? ¿Qué querés? No sé, cuando se vaya a buscar. ¿Qué? Claro, está aquí. Ah, claro, como una lanza. Ah, está bueno. ¿Y la chavilla y yo? No sé, bueno, son dos cosas. Ya tengo la fuerza ya, güey. ¿Puede entrarle todo, cabrón? Ahora sí pega. Está bien, ha sido más modelo. Pero que se te vea así fuerte de la otra. Igual parece vikingo. Sí. Porque ya estábamos discutiendo como las estrategias. Y yo no tan era partidario de decir como, yo no nominaría a la nueva. Angélica, porque le estaríamos dándole el gusto. Porque ella dice, queremos competir. Y yo decía, güey, ¿qué onda? Llega alguien súper pesado a la casa. No voy a dar protagonismo a una mina que es Nike. ¿Y quién vota entonces? La Chama tampoco. Mateo Chimeno. Cuando el burro me muere, este güey de verdad. Ah, le voy a darle comida al burro. Calla culio de mi dolor, puhueo. De mi dolor, unión faquinaria. Pero... Ojalá fuera broma, pero real. Ay, güey. Ya festejaron entre mi dolor y mi dolor fue escambiado. Para antes, puhueo. Y cuando soy yo, como que no, no es lo mismo. Como que el güey de verdad es lo mismo. Pero si otro, ay, no, no podía hacer eso. Cuidado. Eso es cierto. Le gustan las del burro. Igual vos, todas esas cuantas son más fuertes. Porque yo estoy claro. Porque yo honestamente no necesito como decirte pegarme a alguien. ¿Qué es lo que te afecta? Identificar, bajar dos caminos. Claro. Respirar. Lo que pasa es que ese día cuando lo que llegó contigo, él se quería ir al tiro. Sí. O sea, hoy día me fue a putear de la nada. Que yo le dije hoy, ¿para qué se mete si era vos y Chirle? Y llegó así como súper, como poco menos que hubiera sido. ¿Por qué fue la pelea de tuya, Chirle? No fue pelea. No fue pelea. Llegaba y dice, ay, yo no he hecho nada porque no me han dejado hacer nada. Yo le digo, ¿qué? ¿Cómo que no estaba haciendo nada? Botota estaba con ella. Entonces le digo, aquí hay ajo, hay que picarlo. Y me dice, ay, no, es que no quiero. A mí me contaron otras cosas. Ah, pero es que aquí cuentan todas las cosas diferentes. Ella fue la que gritó, no Angélica. Claro, entonces yo le dije, estás haciendo lo mismo que haces desde el día que llegué. Dormir. Dale una cebolla más. ¿Y a ti qué te importa? ¿Te pitan una actividad y me de copa de nada? ¿A ti qué te importa? ¿Qué te metes? Ya, ojalá, pues, ojalá. La chile y la chile. ¿En qué puede ayudar? Y después te decimos no hay nada. Puedes contestar con él. Miqui, ya tenemos un coño. Mándate tú a la chile. Ah, verdad. ¿Te voy a mandar yo? No, cortemos la chile. ¿Te dijeron que te la escucha? Llega recién y viene a opinar de alguno que está en el coche. Ah, pero si lo vimos que mostran en pantalla, no se supieron, no, bueno. Mejor no hablo, querida Virginia, Ophelia, no sé cómo te vas. No, mejor no hablo. Sí, mejor no hablo. Si viniste a eso, no hablar, pues... Ay, conches. Porque es bueno, no nos está hablando nada. Ay, es porque fue algo. Pero después. Ya, ¿qué te contaron? ¿Cuál no es pero para ti? Que la mandaste. ¿Que la mandé? No, así es. Estáis locos. Si nosotros estábamos trabajando juntos, ella estaba trabajando con chile. A nosotros no nos correspondía, ¿me entendés? Y le dije no en los ajos, le dije no en los ajos porque ella le dijo a Carlita que no la estábamos incluyendo en la actividad. Las sorpresas no paran. Los participantes recibirán una noticia inesperada para el próximo Cara a Cara. Cada equipo deberá elegir a un nominado entre sus filas que pasarán directamente al segundo duelo de eliminación de esta semana. Buenas, buenas. Les pido a todos, por favor, si nos reunimos acá, llamen a sus compañeros. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlita. Hoy es una noche importante. En instantes vamos a vivir un nuevo Cara a Cara. Pero me adelanté a eso porque, como ustedes saben, estamos viviendo una etapa especial en Tierra Brava. Como ya lo hemos venido anunciando, tiene novedades, tiene sorpresas, pero también instancias determinantes para ustedes. Ya sabemos que tenemos a varios nominados, a diferencia de otras semanas. Tenemos a Fabio y a Miguelito, que han sido nominados, ¿verdad?, como nominación castigo por faltar a las reglas del programa. También tenemos a Nicole, que fue nominada por el capitán del equipo perdedor. Y también tenemos a Shirley, que perdió la competencia individual. Como ustedes saben, van a ir todos a una competencia de salvación. Quienes tengan los peores resultados irán al duelo de eliminación. Los otros dos se van a salvar. Pero, señoras y señores, como siempre, viviremos un nuevo Cara a Cara. Quiero anunciarles, participantes de Tierra Brava, que esta noche, a raíz del Cara a Cara, vamos a tener a dos nuevos nominados. Lo que va a ocurrir, y pongan mucha atención, es lo siguiente. Saldrá nominado un participante del equipo rojo, Puro Fuego. Ustedes deberán determinar cuál de sus compañeros quedará esta noche nominado, exceptuando, por supuesto, a Nicole y a Shirley, que ya están en esa categoría. Lo mismo ocurrirá con el equipo verde, Pequeños Gigantes. Deberán nominar a uno de los suyos, exceptuando a Miguelito y a Fabio. Esos dos nominados que resulten del Cara a Cara de esta noche, quiero decirles que van a ir directamente a un duelo de eliminación paralelo al que habitualmente vivimos. La excepción, y para que tengan claridad al respecto, es que estos dos nominados de esta noche no pasarán por una competencia de salvación. Irán directamente al duelo. Quien pierda ese duelo será eliminado para siempre de Tierra Brava. Ustedes deciden esta noche. ¿Estamos claros? Sí, Pernita. Sin duda que será una noche muy intensa, porque ustedes saben lo que significa nominar a dos personas hoy, que se van directamente a duelo, sin prueba de salvación. Estamos viviendo un nuevo proceso, les deseo lo mejor, tomen a conciencia esta decisión. Y nos encontramos en minutos más, en un nuevo Cara a Cara. Muchas gracias, nos vemos. ¿Quién desarma mi cama, güey? ¿Cuál es el gusto de desarmar la cama? No, qué ordinaria es. ¿Tú desarmaste mi cama? No. ¿Tú desarmaste mi cama? ¿Qué te desarmé? ¿Qué? Te estoy preguntando, ¿tú desarmaste la cama que yo duermo ahí? ¿Te estoy preguntando? No sé de qué habla. Ay, pues este tontito no entiende. Hay que adivinar quién es. Pero juguemos a adivinar a Angélica, yo te ayudo. La Dani se laca, va a ser falsa, se acerca a mí. Es increíble, ¿verdad? Mañana le voy a preguntar. Me dicen, Melito, ¿qué onda? ¿Tú desarmaste mi cama? ¿Qué onda? ¿Sabes que te van a decir que sí alguna o no? Si me dice eso, bueno, en la ruta. ¿Qué onda? Dame un beso. ¿Qué? ¿Cuándo dormir conmigo? ¿Cuándo dormir conmigo? ¿Tú querías que ya te hayan afuera conmigo? ¿Hoy día? ¿Ivana? ¿No me da el frío? No, 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 no. Sí. Muy bien. ¿Por qué estás robando almohada? Voy. ¿Ah, ya? ¿Te vas? ¿Ah, ya me la cogí? ¿Qué te pasó? Creo que voy. ¿Ahora? Ah, vale, 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 vale. Sí. Disfruta. Hoy día tendremos muchos juegos que tendremos que realizar en equipo porque tenemos un excelente premio para el equipo ganador. ¡Chirley! ¡A la lata, Chirley! Solamente dos latas. Tú que compitís con una lesionada, lo que amas. Con la cabeza. Sí, estoy contigo. Aquí fue el dedo. ¡Ah, ya está envidiosa! Pamela en este momento se incorpora. ¡Pamela! Porque así es. Chama la está alcanzando en este momento. Le llena su pistola. ¡El choque de Chama es muy corto! Pero Pamela, al parecer, está por llegar a la meta. ¡Sí! ¡Pamela Díaz es la ganadora del punto! ¡Venga! ¡Hay que cambiar la perra! ¡Venga, perra! ¡Venga! ¿Estás enojada conmigo? No te diste cuenta de algo. ¿Que no me di cuenta de algo? ¿De qué? Que te ayude a hacer el fuego, a hacer la comida y no me dijiste nada y te fuiste. ¿Tú detorrate pendiente de tu boca? Es verdad. Es verdad. ¿Qué? ¿Qué? Te estoy dando las gracias. Sí, pero no. De manera cariñosa. Cuando tienes razón, tienes razón. No lo admito. Ah, viste. También me gusta hacer la propósito. Bueno, tienes razón, tienes razón. Te lo agradezco. ¡Ay! ¡Vale! Tienes razón. Muy buenas noches. Estamos sin duda transitando un proceso diferente. Una semana especial en tierra brava, cosechas lo que siembras. Vamos a abrir de inmediato las puertas a un cara a cara mucho más intenso de lo que hemos vivido hasta ahora en esta aventura extrema. Hoy, cada equipo tendrá la misión de encontrar a dos nominados, uno del equipo rojo, otro del equipo verde. Estos nominados, señoras y señores, deberán ir a duelo sin tener derecho a la competencia de salvación. ¡Vale! Mi nominado es Long Tom. Arturito, la leyenda. Y me vendiste un cuento. Antes que entrara la señora Angélica, yo no tenía ni idea de quién era, pero me vendiste que era una peleadora mal que, o sea, te podría ser. Para tu maleta porque te vas. Tu bolsito, tu bolsito, la huchita. Tu bolsito. Sí. Ya, te voy a ver llorando después en los matinales. Me hubiera encantado nominar aquí a la señorita Angélica porque ha llegado con muchas faltas de respeto. Empezó a gritar aquí que era un idiota y otras cosas más. Yo tuve que decirle que no siguiera diciéndolo porque creo que no va a lugar. ¿Qué tenías que ver tú? A él le dije, él trató pésimo. Él trató pésimo a una mujer ayer y cualquier hombre que trate a una mujer así, yo lo voy a tratar de marido. La parte homofóbica es agresiva. ¿Homofóbica de quién? Reina, tú, la ignorancia es increíble. Pero es que, es bruto estupidez. Déjame, déjame por favor terminar porque no he terminado. Déjame terminar. Vamos a un vuelo y veamos quién vale más. No puedo terminar. Vámonos a un vuelo y veamos quién vale más.